De cerca tú bien señalás lo que está pasando en Arequipa y también cómo se están agrupando esas manifestaciones en diferentes puntos de Lima. Vemos imágenes ahí en la Plaza San Martín, en el centro de Lima, donde todo ese grupo de personas, muchos han venido de diferentes regiones del país para unirse a esa manifestación. Y la petición siempre es que mantengan esta marcha, esta protesta de manera pacífica, que la situación no se desborde, que tengan en cuenta que todo reclamo justo se desvirtúa con una situación de violencia. Bueno, tenemos imágenes del paseo de los héroes navales. Jorge, contigo, adelante, por favor. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sí, ese es un grupo que ha salido de la Plaza San Martín. Están movilizándose en estos momentos de manera pacífica, tú bien lo has dicho, por el paseo de los héroes navales con dirección a la Plaza Grau. Verás un cordón policial que está adelante de la marcha, acompañando precisamente a los manifestantes que son ojo de varias regiones del país. Este es un grupo que se ha dividido de la Plaza San Martín. En la Plaza San Martín, además, hay otros colectivos, otras organizaciones que también se están concentrando. Vamos a hacer un paneo para que veas en la parte posterior, es decir, lo que están viendo los manifestantes. Son los policías que están ordenados. A la izquierda vas a ver a efectivos de la Policía Nacional que están restringiendo el acceso hacia el centro cívico, hacia la parte baja, que es donde ingresa, por ejemplo, el Metropolitano, la estación central. Es decir, los manifestantes están impedidos de bajar, desplazarse por debajo, ingresar a la estación central del Metropolitano y solamente se les va a permitir que se movilicen por la parte de arriba, es decir, en el mismo paseo de la República. Ya estamos llegando a la avenida Colón, estamos a una cuadra nada más, y la imagen que tú ves es los manifestantes. A la parte izquierda, el centro comercial, un centro comercial conocido, también está el Hotel Sheraton. Y la manifestación, de momento, está bastante tranquila. Se están yendo para la izquierda, parece que es un intento de romper filas. Bueno, hay otro dirigente acá que está diciendo que no, que vengan por acá, que la manifestación es de frente. Hay un desacuerdo, parece que entre ellos mismos. Lo que pasa es que en la parte de adelante está la policía, entonces ellos creen que la policía les va a restringir el paso, pero la policía en realidad los está acompañando. Por eso que un grupito, bien, un grupito pequeño, ¿ah? Se está abriendo para lo que es, por ejemplo, la avenida España. Y hay una discusión acá entre ellos mismos para saber cuál va a ser finalmente la ruta. Hay que informar también de que en realidad la movilización y la concentración se está realizando en distintas partes, no solamente de la capital, sino también del país. Hay un poco de desorden, como podrán ver. La policía ya se ha puesto fuerte, acá no está dejando pasar al resto. Y está diciéndoles que el curso es de frente. Pero bueno, ya todos ya están ingresando, todos ya están ingresando hacia la avenida España.